Hola a todos, soy Carlos Afonso, soy Vice Director del Centro de Tecnología y Sociedad en Río de Janeiro, en la Fundación Getulio Vargas. Y estoy acá para hablar un poquito sobre la cuestión de responsabilidad civil por daños de los proveedores de servicios en Internet y el bloqueo de contenido para Internet Activa. Entonces, me gustaría empezar diciendo a todos que esta es una charla que no será hecha en español, pero sí en portuñol. Como pueden percibir, mi español podría ser un poquito mejor, pero entonces vamos a hablar con esta mixtura de español y portugués y los... ...liberdad de expresión. Me gustaría empezar con una cuestión sobre la que en el mismo tiempo que tenemos esta libertación para la expresión más amplia a través de Internet, Esta expresión a través de Internet es hecha a través de herramientas, de medios que son los proveedores, que son los intermediarios. Es verdad que la expresión en Internet retira, elimina muchos de los intermediarios en los medios nacionales y especialmente con el crecimiento de las redes sociales, que esta expresión que es posibilitada por la Internet es aún necesitada de una herramienta, de un medio, y ese medio son los proveedores de servicios. Y esos proveedores, que son los proveedores de los canales de vídeos en Internet, de proveedores de hospedaje de contenido, las redes sociales, son medios que son también controlados. Entonces es necesario, para hablar sobre la libertad de expresión y bloqueo de contenido, investigar un poquito más cómo se... ...cuál es el rol de estos intermediarios, de esos proveedores de servicio en Internet y cómo ellos pueden ser controlados. Y esos controles son controlados que usualmente son generados voluntariamente por sus termos de servicio, por sus condiciones generales de utilización, o mismo por la creación de nuevas legislaciones o decisiones judiciales que van a aplicar estas leyes sobre los proveedores de servicio. Entonces es necesario acá analizar esos termos de utilización, termos de uso de proveedores de servicio, y también las legislaciones que están siendo creadas ahora en Internet sobre responsabilidad de esos proveedores y la posibilidad de bloqueo de contenido. Sobre los termos de uso, sobre las condiciones generales de utilización de esos websites, es necesario esclarecer que esos son contractos y que gran parte de las personas que empiezan a utilizar las redes sociales, los canales para hospedaje de contenido, no leen los termos de utilización, las condiciones generales de uso de estas herramientas. Entonces, estos termos de utilización son importantísimos porque ellos generan un contrato con la persona que empieza a utilizar ese servicio y usualmente ellos tienen disposiciones sobre los contenidos que pueden o no pueden ser utilizados en este medio. Y acá tenemos una cuestión muy importante para la libertad de expresión y para la posibilidad de bloqueo, de retirada de contenido en Internet, porque con estas condiciones generales de uso, el proveedor de servicio tiene toda la fundamentación jurídica para retirar un cierto contenido, porque le parece que es ofensivo a un derecho, a un interés, pero es necesario comprender acá que las cuestiones no son tan simples como muy claramente que un determinado contenido es violador, es infringente de un derecho. Entonces, tenemos acá cuestiones que van a demandar una investigación más larga, más cuidadosa sobre los contenidos que son retirados porque supuestamente son infringentes, violan las condiciones generales de utilización de estos websites. Los casos más comunes, más usuales, son los casos en que las redes sociales bloquean contenidos o retiran contenidos de su medio porque son obscenos, porque son infringentes de otros derechos como derechos a privacidad, como derecho a imagen y como derecho a honor de otras personas. Entonces, esta es una cuestión sobre los términos de las condiciones generales de uso de las redes sociales y de los proveedores de servicio como un todo. Una segunda cuestión que es importante es analizar las leyes y las decisiones judiciales sobre la cuestión de libertad de expresión y remoción de contenido en Internet en América Latina. Y para eso es importante comprender que estamos hablando acá de un problema que es un problema que es una cuestión que se torna más importante con eso que se llama de web 2.0 o la web colaborativa, la web participativa. Porque cuando investigamos la cuestión sobre la responsabilidad de los proveedores, no hay grandes dudas sobre la responsabilidad de los proveedores cuando ellos son responsables por hechos propios de los proveedores. Pero lo que estamos nos preguntando acá es la cuestión sobre cómo puede ser hecha la responsabilidad de los proveedores, no por contenidos que ellos mismos han generado, pero sí contenidos que fueron generados por sus usuarios. Y acá estamos hablando de una cuestión de responsabilidad de los proveedores por un contenido de tercero, por un contenido que el usuario ha hecho disponible en su medio, en su web page, en su red social. Entonces, para trabajar con estas cuestiones podemos, de forma muy simplificada, decir que tenemos como tres posiciones o tres entendimientos más usuales en la jurisprudencia, en las decisiones judiciales en toda Latinoamérica. Un primero entendimiento va a decir que los proveedores no son responsables por el contenido que su usuario ha creado, porque los proveedores serían meramente intermediarios entre la persona que crea el contenido y la víctima de un supuesto daño que puede ser creado por este contenido. Entonces, tenemos una persona que hace el upload de una foto, hace un comentario y una otra persona, la víctima de este contenido, estas dos personas serían conectadas por el proveedor y el proveedor sería solamente el intermediario y por eso no tenía ninguna responsabilidad en esta relación. Ese es un entendimiento que es difícil de ser encontrado ahora en decisiones judiciales para gran parte de los proveedores, porque se comprende que cada vez más importante es el proveedor para expresión en la sociedad de información. Es necesario que es necesario que el proveedor tenga algunos deberes y responsabilidades por aquel contenido que ello trafega, que ello disponibiliza en internet. Pero eso es una cuestión complicada porque si empezamos a crear responsabilidad para los proveedores como si fueran los editores, como si fueran las personas que han creado el contenido, tenemos acá un impacto muy serio en libertad de expresión. Y hacer acá una situación en libertad de expresión garantizada por un lado y por otro, mecanismos que generen la posibilidad de que daños sean reparados, evitados, disminuidos, es la cuestión que nos preocupa con el bloqueo de contenido. Entonces, los dos otros entendimientos que son comunes en las opciones usuales en las decisiones judiciales son los que afirman que los proveedores son responsables por el contenido que ellos disponibilizan en internet de forma objetiva. Esa es una cuestión jurídicamente que puede ser justificada porque se establece entre el usuario del proveedor y la empresa que disponibiliza la herramienta, el proveedor como un todo, una verdadera relación de consumo. Y en muchos países, cuando se crea una relación de consumo, se crea una responsabilidad que llamamos de objetiva. Y la responsabilización objetiva generaría la posibilidad de que el proveedor sería responsabilizado simplemente por tener el contenido disponibilizado en internet, porque eso sería un servicio prestado de forma defectuosa, de forma no correcta. Ese es un entendimiento también complicado porque tenemos que hacer una ponderación. Si el proveedor es responsable simplemente porque ha creado las condiciones para que un determinado contenido sea divulgado, sea publicado en internet, eso va a crear una circunstancia de poquísimo estímulo para hacer nuevos emprendimientos y nuevas posibilidades de aplicación de proveedores en internet. Porque usted podría ser responsabilizado por cuestiones que son publicadas en internet por sus usuarios. Usted no tiene un control técnico efectivo sobre este contenido y generaría por eso una responsabilización. Una otra forma de generar esta responsabilidad objetiva, que podríamos decir casi automática para el proveedor, es el concepto de riesgo. Y muchas decisiones judiciales están utilizando el concepto de riesgo de internet como una actividad de riesgo. Eso también me parece que es una cuestión muy, muy, muy compleja porque se crea el concepto de que internet es una actividad de riesgo simplemente porque usted genera la posibilidad de que una persona pueda decir alguna cosa o hacer upload de un contenido que va a generar danos. También tenemos un impacto muy serio en la libertad de expresión y el grado de innovación en internet. Un tercer entendimiento es un entendimiento por la responsabilidad que llamamos subjetiva. Y es subjetiva porque para esta responsabilidad existe la necesidad de que el proveedor tenga una conducta, una actividad culposa y por la culpa del proveedor se crea la responsabilidad. Y acá la forma más usual de hacer esta responsabilidad por culpa es la cuestión de la notificación. Eso sea tal vez la cuestión más importante sobre bloqueo de contenido. Porque para este entendimiento los proveedores solamente serían responsables por un contenido que ellos han divulgado en internet si ellos tienen una actividad, una conducta culposa. Y la culpa sería generada acá por el recibimiento de una notificación, de una información por parte de la víctima de que existe un contenido, un contenido danoso, infringente de su derecho que está siendo divulgado, publicizado por sus webpages, en las redes sociales, en los canales de vídeo, en las páginas de hospedaje. Entonces, para la gestión de responsabilidad subjetiva sería necesario informar al proveedor sobre el contenido danoso. Y si el proveedor no crea condiciones para remoción de este contenido, el proveedor sería responsabilizado. Bueno, acá tenemos una cuestión más importante. Porque si se crean condiciones para que el proveedor sea notificado de que un contenido es danoso, la segunda pregunta que es necesaria hacernos acá es, ¿y si el proveedor, así lo parece, que el contenido no es danoso? ¿Quién tiene la autoridad para decir que un contenido es danoso? Es la víctima y por la cuestión de la tentativa de reducir los daños causados en internet. Va a ser necesario que este contenido sea retirado inmediatamente o de forma muy expedita. O, por otro lado, podemos crear mecanismos para que exista un diálogo, que existan formas para que este contenido no sea retirado o bloqueado de forma inmediata. Porque lo que estamos discutiendo acá son las posibilidades de las futuras legislaciones sobre responsabilidad de proveedores en internet en Latinoamérica y percebemos eso en todo el mundo, creando circunstancias, creando posibilidades de que los contenidos son retirados casi que inmediatamente de internet si se recibe una notificación, una información de que este contenido es danoso. Entonces, tenemos acá una situación muy importante. Si podemos utilizar el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos hay una legislación más general llamada Communications Decency Act, la ley de la decencia de las comunicaciones. En esta ley hay un artículo, hay un dispositivo, el artículo 230. En el artículo 230 hay una garantía de que los proveedores no serán responsabilizados como editores o como creadores del contenido infringente que fue en verdad creado por sus usuarios. Esta es una garantía de una salvaguarda para evitar que los proveedores sean responsabilizados por todo el contenido que ellos generan en internet y en última instancia, en último caso, acabaría como que inviabilizando gran parte de las actividades en internet. Pero al mismo tiempo, tenemos en Estados Unidos una ley específica para derecho de autor. En la ley de derecho de autor, que es la Digital Millennium Copyright Act de MCA, en esta ley de derecho de autor, se crea la posibilidad de que por la notificación el contenido sea retirado de forma, como se dice en la ley, expedita, de forma rápida, para evitar que daños continúen a ser generados en internet. Este mecanismo conocido como Notice and Take Down, notificar y retirar, es un mecanismo que parece atender los intereses de las empresas de contenido que puede identificar contenidos que son infringentes de sus derechos de autor y con eso, con una simple notificación, diría el proveedor el deber de retirar este contenido de internet. Si no retira este contenido, sería el proveedor tornado responsable por este contenido. Entonces, puede parecer acá que tenemos un equilibrio que parece más justo sobre la cuestión de la responsabilidad civil en internet porque no estamos simplemente diciendo que el proveedor va a ser responsabilizado por todo porque se crea el mecanismo de notificación, pero al mismo tiempo, es necesario cuestionar la necesidad de aperfeiçoamentos de este mecanismo de retirada para evitar que simplemente una notificación genere la posibilidad de bloqueo de contenido, de retirada de contenido, especialmente con una cuestión que me gustaría colocar de forma muy clara porque me parece muy importante, que es la automatización de las formas de notificación y por consecuente de censura de contenidos en internet. Cada vez más, estas notificaciones que estamos hablando ahora, especialmente en derecho de autor, no son notificaciones generadas por una análisis humana, pero sí por robots de forma electrónica que identifican un contenido como contenido infligente, violador de derecho de autor y tenemos automáticamente el envío de una notificación para grandes sitios, para grandes proveedores como YouTube, por ejemplo. Y acá tenemos una cuestión muy importante, porque si estamos generando formas automáticas de envío de notificación y si el proveedor es obligado a retirar este contenido por la ley, por las leyes que son generadas actualmente, el proveedor va a hacer mecanismos automáticos también para que al mismo tiempo que ellos reciban una notificación, que cree mecanismos para que este contenido sea retirado de forma inmediata, de forma muy expedita. Y acá tenemos el problema, porque tenemos muchos y muchos casos que han sido noticiados, que están apareciendo en la prensa sobre casos que son claramente no infringentes de derecho de autor, que son en Estados Unidos protegidos por la cláusula de fair use, por un uso justo, un uso justificado, pero como estamos hablando acá de un análisis automatizado, estos contenidos están siendo retirados y tenemos muchos y muchos casos sobre eso. Entonces, solamente para terminar esta difícil, compleja cuestión sobre responsabilidad de proveedores y bloqueo de contenido, es necesario perceber acá cómo tenemos muchos interés que son aplicados sobre esta cuestión. En Brasil estamos debatiendo la cuestión, discutiendo la cuestión de la creación de un marco civil para la internet en Brasil y una de las principales cuestiones que tenemos con marco civil es la cuestión sobre responsabilidad de proveedores. El artículo que empezó la disposición de marco civil, que ha generado toda la discusión sobre responsabilidad de proveedores, de inicio decía que el proveedor solamente sería responsabilizado si recibiese una notificación y no crease formas de remoción de este contenido de una forma muy parecida con la cuestión de la notificación, pero con algunas garantías adicionales para evitar un proceso, un mecanismo tan automatizado y tan danoso eventualmente a liberdad de expresión. Pero se creó un debate muy interesante en Brasil porque se decía que el mecanismo de notificación crea la posibilidad de que contenidos sean retirados de internet sin la debida manifestación judicial. Eso generó una conversación sobre responsabilidad de contenidos que creó para marco civil un artículo y cuando estamos haciendo este video, el dispositivo de marco civil tiene la redacción que dice que el proveedor solamente será responsabilizado si ello no cumple una decisión, una orden judicial. Entonces, el proveedor estaría responsabilizado no por la notificación recibida y no cumplida, pero sí solamente si no cumple una orden judicial. El primer entendimiento es que eso puede ser burocratizante porque será necesario hacer una acción judicial para retirar un contenido de internet y eso fue un malentendido, una cuestión que se discutió muchísimo en Brasil, pero en el marco civil no hay la necesidad de que se necesariamente ingrese con una acción judicial para retirar el contenido. La redacción solamente dice que el proveedor será responsabilizado si no cumple una orden judicial, pero formas de remoción de contenido podrían ser generadas sin una orden judicial. Si el proveedor así desea. La cuestión que se coloca en una cuestión de difícil solución es cuáles son estas condiciones, qué acordos podrían ser generados entre proveedores y empresas de contenido y determinadas empresas con interés para remoción de contenido que no tendrían acá ninguna vinculación en la legislación sobre el grado de transparencia, de justificación. Entonces, es una cuestión compleja. Y en adición a eso, tuvimos más recientemente en el marco civil la adición de un ítem en este dispositivo que retira los derechos de autor de este dispositivo de marco civil, generando una discusión sobre responsabilidad civil y derecho de autor para la reforma de la ley de derechos de autor en Brasil, que esperamos que empiece, no que empiece, pero que retorne y que sea desarrollada en 2013. Pero son cuestiones complejas porque tenemos que decidir acá si nos parece que es bueno tener un mecanismo de notificación para retirada de contenido, o si es mejor generar una cuestión que solamente el aprobador va a ser responsabilizado por una decisión judicial. Y mismo si opta, si decide por la notificación, es muy importante perceber como el mecanismo de notice and takedown, como aquello que tenemos en Estados Unidos, es un mecanismo que puede ser muy danoso para la libertad de expresión, especialmente con la automatización de la censura, el bloqueo de contenido. Esa es una cuestión que será más y más importante para decidirmos el futuro de Internet. Entonces, esas son solamente algunas cuestiones para empezar el debate en Internet Activa. Y me gustaría pedir disculpas nuevamente por mi portuñol y con las palabras que yo he creado acá instantáneamente en cuanto estaba haciendo este video y vamos a discutir y esperamos discutir mucho más esta cuestión de responsabilidad civil y bloqueo de contenido en Internet y especialmente con las nuevas legislaciones que son creadas en Latinoamérica. Entonces, espero continuar la discusión y chao. Gracias.